La Voz de América presenta Represalia, el maltrato que te dan, la mala alimentación 135 nicaragüenses expulsados a Guatemala ponderan su futuro en libertad Estados Unidos les ofrece refugio Padre e hijo son acusados de asesinato y otros cargos por tiroteo en una escuela de Atlanta que dejó cuatro fallecidos y múltiples heridos Activista estadounidense es asesinada en Cisjordania por protestar contra asentamientos israelíes y altos funcionarios de Estados Unidos y República Dominicana abordan la crisis política de Venezuela y la seguridad en Haití ¿Qué tal? Bienvenidos, esto es El Mundo al Día Los 135 nicaragüenses excarcelados y expulsados hacia Guatemala este jueves Compartieron con la Voz de América las circunstancias de su inesperado destierro Donaldo Hernández nos reporta en vivo desde Guatemala Donaldo, ¿cómo están enfrentando ellos su nueva realidad? ¿Y qué te dijeron sobre el proceso que los llevó hasta allí? Yasmín, los nicaragüenses han expresado su agradecimiento al gobierno de Guatemala porque ha tenido este gesto humanitario de recibirlos acá en este país por 90 días para posteriormente realizar sus trámites migratorios y poder viajar hacia Estados Unidos El presidente guatemalteco Bernardo Arevalo ha expresado de que su administración ha hecho un gesto humanitario con el apoyo de Estados Unidos Son algunos de los 135 presos políticos que fueron desterrados este jueves desde Nicaragua hacia Guatemala Yared, Elvis, Chalón y Enrique relatan cómo vivieron las horas previas al destierro Salimos del penal como a eso de las 3 de la mañana Fue un proceso de cámbiense, báñense, vístanse, que esto ya terminó Cuando yo ya vi, ya iba a montar en un microbus todo cerrado, todo tapado y ya luego solo vimos cuando ya estábamos prácticamente en el avión Luego procedieron a darnos ropa de vestir para luego llenar un papeleo donde se nos informaba que estábamos desterrados del país Algunos tenían años y otros apenas meses de cautiverio por razones políticas según han documentado organismos de derechos humanos Lo más difícil que uno vive en la carta son represalias, el maltrato que te dan, la mala alimentación Aunque ya libres, sienten que han dejado su vida en Nicaragua Se quedan atrás mis estudios, mi familia, mi mamá principalmente, que ella es una señora súper mayor de edad La verdad que Nicaragua deja muchas cosas, por ejemplo, mi familia Gracias a un acuerdo entre Nicaragua, Guatemala y Estados Unidos los 135 presos fueron enviados en un vuelo a Ciudad de Guatemala donde tendrán la oportunidad de estar por 90 días para luego viajar a Estados Unidos a través del programa Movilidad Segura El gobierno de Nicaragua no se ha referido al destierro de estos nicaragüenses quienes aún no saben si perdieron su nacionalidad Yasmín y estos nicaragüenses, a pesar de que apenas unas horas salieron de la prisión aseguran que tienen su compromiso por seguir luchando por la democracia de Nicaragua Gracias, Donaldo Y a dos días de ser liberados los 135 escarcelados nicaragüenses ahora están evaluando sus opciones migratorias El reporte lo tiene Eugenia Sagastume A partir de ahora, los 135 nicaragüenses escarcelados tienen 90 días para permanecer legalmente y resolver su situación migratoria con la opción de solicitar refugio en Guatemala o en Estados Unidos Hay unas vías legales a través del procedimiento acelerado para los refugiados para los estadounidenses, pero también hay vías legales a otros países Y ante la posibilidad de que familiares de los escarcelados quieran salir de su país e iniciar un proceso de reunificación el subsecretario Eric Jacobson indicó que para ellos también está abierta la posibilidad a través de un refugio Los parientes pueden estar en contacto con nosotros para conectar con los presos políticos y sí, nosotros tenemos varias vías legales El Departamento de Estado anunció que el secretario Antony Blinken conversó este jueves con el presidente guatemalteco Bernardo Arevalo para agradecerle a él y a su administración el haber trabajado junto a Estados Unidos para recibir a los 135 presos políticos entre ellos, 13 miembros de la Iglesia Puerta de la Montaña La Alianza Evangélica, que aglutina a 25.000 iglesias evangélicas guatemaltecas está dispuesta a apoyarlos ahora que están en Guatemala Estamos abiertos para cualquier situación que se pueda presentar El subsecretario Jacobson aseguró que se brinda atención psicológica a los escarcelados para afrontar el cambio de vida ahora en tierra guatemalteca Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala Retornamos con información de Estados Unidos porque este viernes el menor de edad acusado del tiroteo en la escuela secundaria Palachi compareció ante una corte en Atlanta En un hecho histórico, su padre también enfrenta cargos por su presunta implicación en el ataque que dejó cuatro muertos y nueve heridos Carolina Valladares, ¿qué dijeron las autoridades sobre el papel del padre en esta matanza? Jasmine, consideran las autoridades que la matanza que presuntamente cometió su hijo es consecuencia más bien a la voluntad de su padre activa de comprarle un arma Es por ello que pesan sobre sus espaldas, las del padre, cuatro cargos de homicidio involuntario y en total le podrían caer cerca de 180 años de cárcel Hay que mencionar que tanto el padre como el hijo se encuentran ahora mismo en custodia bajo las autoridades penitenciarias no tienen fianza y están a la espera de un juicio Él está acusado de lo siguiente cuatro cargos de homicidio involuntario dos cargos de asesinato en el segundo grado y ocho cargos de crueldad hacia niños Estos cargos se derivan de que el señor Gray permitió conscientemente que su hijo Colt poseyera un arma Estos son los cargos que pesan sobre Colin Gray padre del presunto tirador de la escuela de secundaria de Georgia, Cole Gray Esposado y con el uniforme a rayas Colin Gray hizo hoy su primera aparición en el tribunal estatal sentado en la misma sala donde su hijo había comparecido 40 minutos antes El menor de los Gray de 14 años se enfrenta a cargos de homicidio grave por el ataque en la escuela secundaria Palachi donde murieron dos profesores y dos estudiantes Pero los ojos de las autoridades se centran ahora sobre el progenitor a quien también responsabilizan por las acciones de su hijo Sus cargos están directamente relacionados con las acciones de su hijo y con permitirle poseer un arma Pese al arresto del padre del adolescente de 14 años que supuestamente mató a cuatro personas en su escuela son contadas las ocasiones en que progenitores son responsabilizados por la tragedia o al menos así había sido hasta ahora Y es que según un estudio de 2019 realizado por el Departamento de Seguridad Nacional el 76% de las armas utilizadas en tiroteos escolares procedían de un padre o un pariente cercano y aproximadamente la mitad de las armas eran de fácil acceso Mientras tanto, dos días después de la tragedia la comunidad de Winder, donde se ubica la escuela de secundaria Palachi, sigue de luto Estamos desconsolados Un joven trajo un arma a una escuela cometió un acto malvado quitó vidas e hirió a muchas otras personas no solo físicas sino mentalmente Carolina Valladares, Voz de América, Washington Una activista estadounidense fue abatida a tiros durante una protesta contra los asentamientos israelíes en Cisjordania El ejército israelí reconoció que disparó contra los manifestantes Yako Poluzzi, ¿ha habido alguna reacción de la Casa Blanca? Sí, Yasmín, Estados Unidos dijo estar profundamente perturbado por esta muerte y lamentó la pérdida de Aysen Noregi Así se llama la mujer de doble nacionalidad de turco estadounidense que según testimonios recibió un disparo en la cabeza El gobierno estadounidense está recopilando ahora urgentemente información sobre las circunstancias de su muerte y trabaja con Israel para esclarecer lo ocurrido como lo mencionó el secretario de Estado, Anthony Blinken Cuando tengamos más información la compartiremos la pondremos a disposición y según sea necesario actuaremos en consecuencia y eso es algo más que dijo Por último, y esto viene del secretario es algo que el presidente realmente cree que no tienen mayor prioridad que la seguridad y la protección de los ciudadanos estadounidenses donde quiera que estén en el mundo Israel afirmó que sus militares respondieron con fuego contra un instigador de actividad violenta que lanzaba piedras hacia las fuerzas representando así una amenaza para ellas Israel ya ha abierto una investigación sobre el asunto así como Estados Unidos le instó a hacer Ahora, lo más importante es reunir los hechos y eso es exactamente lo que estamos haciendo estamos intensamente concentrados en obtener esos hechos y cualquier acción que tomemos estará impulsada por los hechos Así que lo primero es lo primero Averiguaremos exactamente qué sucedió y sacaremos las conclusiones y consecuencias necesarias de eso Turquía acusó a Israel de haber asesinado intencionalmente a Egi y exigió justicia por su ciudadana Según la Casa Blanca, Estados Unidos y Turquía aún no se han comunicado sobre esta muerte Egi, que vivía en Seattle, había viajado recientemente a Israel para unirse a activistas afiliados al movimiento de solidaridad internacional que manifiestan junto a los palestinos en Cisjordania En una inesperada decisión fue postergada la sentencia del juicio penal a Donald Trump en el que se le acusa de haber pagado por el silencio de una actriz pornográfica El juez Juan Merchan tomó esta decisión buscando evitar cualquier percepción de que el proceso pudiera influir en la campaña presidencial del 5 de noviembre El juicio estaba planeado para el 18 de septiembre pero ahora será realizado el 26 de noviembre Esta medida responde a una solicitud de los abogados de Trump quienes alegan que el juicio podría interferir en las elecciones La Fiscalía General de Texas interpuso una demanda contra uno de sus condados lo acusa de violar las leyes electorales Laura Sepúlveda nos cuenta de qué se trata El fiscal general de Texas, Ken Paxton, interpuso una demanda después de que el Tribunal de Comisionados del Condado Bayer votara a favor de contratar un proveedor externo para imprimir y distribuir formularios de registro de votantes Este programa manifiestamente ilegal gastaría dinero de los contribuyentes para enviar solicitudes de inscripción por correo a votantes que posiblemente no sean elegibles El condado de Bayer ha optado irresponsablemente por violar la ley Organizaciones como la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC por sus siglas en inglés han expresado preocupación ante las dificultades que esto impondría a quienes son elegibles Todo lo que están tratando de hacer es frenar el acceso Lo que sí saben es que al aprobar esas leyes recortan puntos porcentuales lo que a la larga beneficia a su candidato, a su partido En 2021 el gobernador Greg Abbott firmó la ley SB1 que limita las condiciones bajo las que una persona puede recibir asistencia al registrarse para votar Seguiremos protegiendo activamente el sagrado derecho de los tejanos a votar y al mismo tiempo protegeremos agresivamente nuestras elecciones del voto ilegal Promotores del voto por correo insisten en que no contravienen ley alguna y que facilitan a las comunidades participar en los comicios El gobernador y el fiscal general creen que lo que estamos haciendo es llenarlas, las papeletas y luego enviarlas por correo o ir a los hogares y luego llenarlas por las personas que las reciben Según la Secretaría de Estado de Texas en 2020 más de 1.200.000 boletas de votación fueron enviadas por correo una cifra que casi duplicó la de 2018 Laura Sepúlveda, Post de América, Austin, Texas Hunter Biden se declaró culpable de cargos de impuestos federales Este jueves el hijo del presidente Biden evitó un vergonzoso juicio para su familia a solo semanas de las elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos Hunter Biden admitió no haber pagado al menos 1.4 millones de dólares en impuestos algo que lo llevaría a enfrentar hasta 17 años de prisión aunque es probable que reciba una condena más corta La sentencia está programada para el 16 de diciembre ante un juez nominado por el entonces presidente Donald Trump Usted no se mueva porque al volver la crisis en Venezuela copara la tensión al cierre de la visita del secretario Anthony Blinken en República Dominicana Esta semana en Visión 360 Chicago experimenta un aumento de nuevos indocumentados que cambian el aspecto de las calles y ponen nuevas reglas al comercio informal en la ciudad Casas en Colorado se adaptan a las altas temperaturas Ante la amenaza de incendios forestales cada año las viviendas son construidas con bloques hechos a base de tierra y barro Y un ciudadano alemán que emigró hace años a Venezuela muestra con orgullo el regalo que él le da al medio ambiente Acompáñenos Soy Jaco Poluzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington DC Ya sea informando desde el Capitolio o desde la Casa Blanca cubriendo el impacto del cambio climático el impactante tema migratorio o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia con la información precisa y veraz este es mi compromiso como periodista un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes porque en La Voz de América la prensa libre importa La Voz de América presenta Testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos historias de personas determinadas a derribar estereotipos viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes encontraron su libertad disponible en todas las plataformas de La Voz de América Nunca pensé pasar dos años y siete meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua Una vez que bajamos del avión acá en Estados Unidos, en Washington nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos y también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada El cuerpo como que siente el aire puro la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad? Culminó la visita del secretario de Estado, Antony Blinken en la isla de La Española donde junto a líderes de Haití y la República Dominicana se adelanta una solución a la crisis en Haití Sin embargo, este viernes el tema de Venezuela acaparó la tensión en Santo Domingo Celia Mendoza tiene los pormenores Venezuela y el avión de Nicolás Maduro fueron este viernes tema de conversación con el presidente Luis Avidaner durante la visita a la República Dominicana del secretario de Estado, Antony Blinken tras su paso por Haití Estamos profundamente preocupados por la trayectoria en Venezuela tras unas elecciones en las que la voluntad del pueblo venezolano no podría haber sido más clara La incautación por parte de Estados Unidos de un avión del gobierno venezolano de uso presidencial y la vigilancia en la República Dominicana de una segunda aeronave llevó a Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia a amenazar al gobierno de Abinader al decir en su programa de televisión yo te agarro en la bajaita y agregó que Venezuela tiene petróleo No tenemos petróleo pero nuestra economía es mayor que la de Venezuela así que vamos a seguir defendiendo los principios democráticos El mandatario también se pronunció sobre el segundo avión venezolano en su país No tenemos ninguna otra notificación legal hecha a través de nuestro sistema y por el gobierno norteamericano de esa otra aeronave Respecto a la incautación del avión hemos sido muy claros implementaremos nuestras sanciones y si encontramos violaciones de estas actuaremos eso es lo que hicimos y eso es lo que continuaremos haciendo Blinken y Abinader reiteraron su compromiso regional para seguir avanzando en la labor que se adelanta en Haití que busca con la misión internacional restaurar la seguridad así como enfatizaron la relevancia de su relación bilateral para combatir el narcotráfico y las iniciativas conjuntas para enfrentar el cambio climático Celia Mendoza Bus de América Departamento de Estado Entre tanto un grupo de 31 exmandatarios de América Latina y España le pidieron a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional la captura y detención del presidente venezolano Nicolás Maduro y otros altos funcionarios de su gobierno Álvaro Elgarra nos informa El expresidente colombiano Andrés Pastrana presentó este viernes un informe jurídico en nombre de una treintena de antiguos mandatarios iberoamericanos ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para denunciar sobre presuntas violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos incluidos los crímenes de lesa humanidad y solicitaron que actúe con urgencia Hoy presenté ante la Corte Penal Internacional aquí en La Haya un claro documento que demuestra cómo Venezuela es un Estado militar represor que ejerce el terrorismo de Estado Diosdado Cabello ministro venezolano de Interior y Justicia rechazó la iniciativa ¿Quiénes son ellos? Es una forma de dominación del imperialismo el imperialismo tiene su forma tiene sus agentes tiene sus lacayos y los utiliza Para el analista político Mariano de Alba esta solicitud y todo lo que ha sucedido luego del proceso electoral de Venezuela a su juicio podría debilitar la imagen del presidente Nicolás Maduro Pero eso es algo que el gobierno de Maduro de alguna forma ya daba por sentado es decir el gobierno de Maduro parte de la razón por la cual ha optado este camino es que la ruta del aislamiento internacional de las fuertes sanciones etc. etc. es una ruta que ya sufrió y logró superar El canciller de Uruguay Omar Paganini anunció este viernes que su gobierno se sumó a la denuncia que en 2018 interpusieron ante la Corte Penal Internacional seis estados del continente contra el gobierno de Nicolás Maduro y otros funcionarios venezolanos por presuntos delitos de lesa humanidad Álvaro Algarra Voz de América Caracas En breve desde Europa hasta California el verano de este 2024 rompió récords se convierte en el más caluroso en la historia Se nos acabaron las penas a este muchacho Dos venezolanas que dejaron atrás las dificultades de su patria derrumbada Ahora se enfrentan a la xenofobia la soledad y la falta de oportunidades en un nuevo país donde viven atrapadas en un limbo En ningún lugar una historia de lucha y desarraigo Ahora en todas las plataformas de la Voz de América Que empiecen a callar a periodistas que empiecen a callar medios Periodismo La prensa libre importa Una producción especial de la Voz de América Porque al final lo que está en juego no solo es la comunicación sino la democracia de un país Disponible en Vozdeamérica.com Soy Celia Mendoza corresponsal internacional de la Voz de América Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes La Voz de América habló con el director Porque siempre estoy en el lugar de los hechos entregando información veraz, clara y precisa manteniendo nuestro compromiso periodístico porque en la Voz de América la prensa libre importa El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos Periodismo La prensa libre importa una coproducción de la Voz de América y Latina Así que es complicado hablar acá de libertad de expresión Disponible en Vozdeamerica.com Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre Siempre me sentí libre Incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida Este verano la Tierra ha experimentado un calor sin precedentes según la principal agencia climática de Europa Copérnicos Las temperaturas globales alcanzaron dígitos históricos con un promedio de 16,82 grados Celsius desde Europa hasta la Antártida y desde Texas hasta Australia el calor ha sido generalizado y una de las áreas más calurosas aquí en Estados Unidos es California Fernando Mejía nos reporta desde Los Ángeles Por quinto día consecutivo el área de Los Ángeles registró temperaturas superiores a los 40 grados centígrados y hoy fue uno de los días más calientes de este verano La ciudad activó más de 100 centros de enfriamiento La mayoría de la gente en esta comunidad no tiene aire acondicionado y son de bajos recursos Aquí se les proporciona no solo un lugar fresco también comida y agua Los Fernández no aguantaron el calor de su hogar La verdad que saliendo de mi casa me sentía congestionada me tuve que dar una pompa porque estaba ya que me estaba aficiando Escuelas de varios distritos reportaron problemas con los sistemas de aires acondicionados causando preocupación entre los padres de familia Yo pienso que estaba mal porque pues la verdad ahorita con estos calores pues yo pienso que un niño está muy peligroso que no tenga que no tengan aires acondicionados bien ahí en la escuela En un comunicado el distrito escolar de Lombis dijo que ya están trabajando para solucionar este problema La buena noticia para los residentes de esta área es que no se pronostica que las temperaturas continúen en aumento La mala noticia es que los días de intenso calor continuarán hasta el próximo domingo Médicos recomiendan tener cuidado Bastante rápido que una persona se puede deshidratar y cuando se empieza a deshidratar puede tener problemas muy serios como es el golpe de calor que puede causar hasta la muerte El riesgo más grande lo enfrentan las personas de la tercera edad y los niños trabajadores a la intemperie adoptan medidas de precaución Tomar descanso lo necesario hidratarnos y echarle ganas porque así es la vida Doctores recomiendan que el menor síntoma de mareo o cansancio bajo el sol parar de inmediato lo que se está haciendo tomar agua y protegerse del sol Fernando Mejía Voz de América Los Ángeles, California Preocupante General Motors la única la icónica automotriz estadounidense está transformando su modelo de negocio en Ecuador A partir de este viernes la empresa pone fin a 49 años de asamblaje de vehículos en ese país Néstor Aguilera tiene el informe Se trató de un momento de orgullo pero también de profunda tristeza La Voz de América constató como trabajadores de la planta de ensamblaje de General Motors se fotografiaron junto a la última unidad de la camioneta del modelo D-Max que se producirá allí este viernes Ahorita estoy con este sentimiento de encontrado porque se nos acaba el trabajo y como usted dice ¿qué significa esa camioneta? Esa es la última camioneta que vamos a soldar aquí en General Motors y si bien hoy la compañía comercializa vehículos producidos en Brasil China Colombia y Estados Unidos en algún momento vendió modelos producidos en Ecuador a países de la región andina Nosotros vivimos en un país que tiene varios acuerdos comerciales entre esos del que se ha firmado con China el entorno competitivo global en general pone una presión sí sobre las diferentes industrias Del modelo D-Max con amplia aceptación en el mercado local se ensamblaron 9.985 unidades en 2023 y la producción hasta este viernes contempla 8.200 vehículos Nosotros producimos aquí alrededor de 1.000 vehículos por mes Esos 1.000 vehículos por mes serán reemplazados lógicamente por vehículos importados El cierre afecta directamente a 260 trabajadores y una veintena de empresas locales proveedoras de componentes La propuesta futuro es solo comercializar nuevos modelos producidos en otros países Tras el fin de la operación de la parte industrial en el país la marca prevé arrancar el nuevo modelo de negocios en el 2025 Néstor Aguilera Voz de América Quito Nosotros hacemos una nueva pausa y usted no se mueva ya regresamos Esta semana creen más en su aprendizaje Soy Néstor Aguilera corresponsal de La Voz de América en el Ecuador Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces precisas y balanceadas valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan en tu vida diaria porque en La Voz de América la prensa libre importa Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga Hellman La maldición de los narcóticos Una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán Ahora en todas nuestras plataformas Hola soy Oscar Ortiz Barahona corresponsal La Voz de América Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes nuestras audiencias en todos los países del continente ofreciendo información verás sobre los temas que más te impactan Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias más de 40 viviendas desde perspectivas humanas y con base en hechos te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión porque La Voz de América la prensa libre importa Después de 11 días en el espacio el Boeing Starliner regresa a la Tierra pero sin astronautas a bordo la NASA decidió que la nave no está lista para regresar su tripulación de vuelta a la Tierra debido a problemas de seguridad por varias fallas la nave espacial volverá sola mientras los astronautas Butch Wilmer y Sonny William permanecerán en la Estación Espacial Internacional hasta febrero este regreso sin tripulación es clave para Boeing que espera recuperar su prestigio y obtener la certificación necesaria para futuras misiones de esta manera llegamos al final de esta emisión les informo Yasmín López dos es y y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina